22 horas con 2 minutos. Gracias por acompañarnos en La Noche al Día. Estamos junto al viceministro Wilfredo Chávez. Él está acompañándonos, lo habíamos anunciado, para hablarnos de diferentes temas. Entre esos vamos a hablar justamente de los accidentes que se han suscitado estos fines de semana y cómo se está actuando desde la policía, pero también vamos a ir tocando otros temas importantes. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto estar siempre con ustedes, saludar al país a través de este medio y por supuesto, atento a las consultas. Bien, estamos hablando un poco con la defensora del pueblo acerca de estos accidentes que se han suscitado y que llaman la atención mucho a la población. Hay números duros que se han ido presentando a través de la defensoría, pero que también seguramente convoca a la policía a tomar acciones sobre este tema y hoy se ha presentado este relanzamiento de este plan preventivo justamente de accidentes de empleo con nueva tecnología. Estamos hablando de una implementación importantísima de tecnología de punta, pero también de un compromiso del personal, de la policía presente, de efectivos policiales. Efectivamente, hoy se ha lanzado por el Comando General una estrategia, un plan que involucra a todo el país. De hecho, en este momento las terminales departamentales, interdepartamentales, son objeto de diferentes operativos de efectivo extraordinario que se dispuso por el Comando General, a objeto de llegar a un control efectivo de todos los tramos que tenemos, tanto en salida como en ruta. Este es un trabajo extraordinario que nos ha dado muy buenos resultados, pese a los lamentables hechos que han habido en este mes de agosto y en la gestión como tal, el país ha evolucionado, creemos, de manera adecuada y cumpliendo los mandatos de la OMS y OPS con relación a la disminución de hechos de tránsito que se dan en el país. Además, el año pasado el Estado, a partir del Ministerio de Gobierno, ha organizado la octava cumbre de seguridad ciudadana, cuyo eje central ha sido la seguridad vial. Es decir, como Estado nos hemos aplicado toda la gestión desde el año pasado, antes, con los cinco años del plan de seguridad vial. Y aparte, a partir con el mandato de la cumbre, hemos organizado un nuevo plan nacional de seguridad vial y hemos organizado lo que conocemos ahora como la nueva ley de seguridad vial. Esta ley de seguridad vial es un anteproyecto que en este momento ya está en curso, ya va a estar en curso a los conductos internos del órgano ejecutivo y va a pasar al Parlamento para su, esperemos, su consideración y aprobación, obviamente con la discusión democrática que debe existir. Pero quiero dar dos datos, Andrés. Lo primero, que Bolivia, cuando hemos entrado en el plan de seguridad vial, que son datos del 2013, de la OMS, estaba con un 23.2% de mortalidad causada por hechos de tránsito. Aclaramos, no son accidentes, son hechos. El accidente se produce cuando algo falla, que en este caso quien falla es el sujeto. El 85% de hechos de tránsito son generados por sujetos que no conducen adecuadamente su vehículo. Eso no es un accidente, es un hecho de tránsito. Hemos bajado desde el inicio del plan del 2013, el 23.2% del índice de mortalidad por cada 100.000 habitantes, a 15.5% del 2016, con la aplicación de un plan nacional serio de seguridad vial con controles permanentes en carretera. Nuestra meta es llegar a bajar al 10%, a 10, perdón, y es un dato que nos compromete a cumplir los mandatos de la OPS y OMS en la década. Asimismo, tenemos que indicar que Bolivia pasó de un deshonroso segundo lugar a un cuarto lugar y estamos en franca ascendencia, tomando en cuenta que el parque automotor ha crecido sustancialmente, cada 100.000 vehículos por año aproximadamente, tomando en cuenta además que estamos en campañas persuasivas durante los últimos cinco años y que en números, tenemos que hablar de números, el país tenía al inicio del plan, este plan nacional de seguridad vial, 1.800 personas fallecidas por año. Con el plan y los planes que hemos aplicado hemos llegado a 1.200, la gestión de 2017, que es la última que se registra oficialmente. Cruzando información, nosotros, el sistema de salud, el SOAT, la policía boliviana, en fin, varios sistemas, tenemos ese promedio. Es importante la reducción que hemos realizado y que hacemos. Tenemos inclusive las horas pico en las que se producen los hechos de tránsito. ¿Cuáles son las horas? Mire usted, mire usted, entre las 19 y las 21 horas se han producido del total de muertes 260 en el 2018, y entre las 6 y 7, 160 muertes. ¿Qué quiere decir? En la noche, entre las 7 y 9 de la noche es donde más suceden hechos de tránsito. Se ha logrado igualmente en cuanto a heridos, la morbilidad. Hemos tenido en los años 2017, 9.707 heridos. El año pasado ha subido a 13.550. En el año 2017 estábamos en franco descenso, 1.002 muertes por hechos de tránsito registradas hasta el final, y hemos subido el 2018 a 1.200, el promedio que te decía. Que aún es mucho menor. El año pasado del 1848, que es la línea base, en el 2013. Es decir, ¿qué significa esto? Que el trabajo que se ha hecho por parte del Estado, del Ministerio de Gobierno, los planes Tucuírico y otros más que hemos implementado, han dado resultado. Obviamente no es suficiente. Por eso estamos implementando ahora tecnología, que era una consulta que tú también querías realizar. De acuerdo. Estos drones, que es una nueva tecnología que se está utilizando, implementando en el país. Bueno, los drones son una posibilidad de control policial preventivo y también disuasivo en su momento. Son tecnologías que van a ingresar a funcionar con el proyecto VOL 110. ¿Desde cuándo más o menos? La siguiente semana se va a tener ya el proyecto como tal. Es lo más probable que sea el día martes en la noche. Se va a anunciar oficialmente para las autoridades mañana, seguramente en el curso del día. Es un proyecto de envergadura nacional que empieza con La Paz y el Alto, que introduce la tecnología a la prevención del delito, con una instalación masiva de cámaras de videovigilancia en diferentes lugares estratégicos, las ciudades de La Paz y el Alto inicialmente, luego el actual país. ¿Y esto va a estar en las terminales o qué puntos? Va a estar en terminales de buses, pero también en las terminales estamos poniendo otro tipo de cámaras de seguridad. Es otro tipo de equipo que se va a utilizar. Que vamos a poner para identificar personas, por ejemplo, buscadas o cuyo registro, sus fotos están siendo buscadas a nivel internacional o nacional, por ejemplo, en lugares estratégicos, aeropuertos, terminales. Vamos a poner también cámaras de identificación de placas vehiculares, que son cámaras muy especiales y novedosas. Las primeras que se implementan tal vez en el continente con esas características son en Bolivia, con el proyecto VOL 110. Específicas para ese tema. Sí, igualmente para que funcione el sistema. ¿En qué consiste el VOL 110? Rapidito. Cuando ocurre el hecho delictivo, ocurre el hecho de tránsito, hay una emergencia de bomberos o cualquier emergencia de salud, la gente solo tiene que apretar el 110 discar y le va a contestar un software, hemos compatibilizado nuestras líneas con un software donde inmediatamente se recibe la llamada, se graba la llamada y se sabe qué tiempo hay desde que se recibe la llamada hasta que efectivamente se despacha lo que tenga que hacer la ambulancia, a la policía, a los de tránsito, a los de bomberos o a todos en conjunto. Esa es una gran posibilidad que se puede dar de acuerdo a lo que tenemos. Hemos construido, Andrés, 3.000 metros que tenemos en la final Vida Lobos de un centro de comando y control donde tenemos los TV VOLs, donde tenemos toda la tecnología implementada, donde en la parte alta está justamente el hangar de los drones. Tenemos la tecnología completa al servicio de la población. ¿Qué quiero decir? Con el 110 queremos simplificar la asistencia y además hacer que la asistencia sea una realidad. ¿Qué era necesario aparte de las cámaras y del centro y del contacto? Patrulleros. Estamos teniendo 100 patrulleros que tiene el VOL 110 que vamos a poner al servicio, los paseños y alteños inicialmente para que se dividan las ciudades por cuadrantes, por cuadrados y de esta manera el patrullero que esté más cercano asiste inmediatamente al lugar de llamada. Se cala inmediata. Y lo más rápido posible. El que esté más cercano. Si hay un hecho de tránsito sabremos porque tenemos el contacto con el sistema de salud. Hoy estamos con los hermanos de la alcaldía, por ejemplo, en el centro de la alcaldía de La Paz, en el centro. Estamos siempre salidos. Entonces les mostrábamos que si hay un hecho, por ejemplo, que amerita intervención de salud. Sabremos cuántas cámaras vacías hay en tal hospital, cuál es el más cercano. Tenemos solamente una hora en hechos de tránsito para atender. Entonces estamos coordinando y el centro ya se está aprobando varios meses atrás. Y desde el 1 de agosto de este año estamos con una prueba efectiva del VOL 110 que es ya con llamadas reales. No solamente esto se está implementando en la ciudad de La Paz. La Paz y el Alto, la primera fase es la Paz y el Alto. La segunda fase es Santa Cruz, Trinidad, Covija, Guarnes, Oruro y el Alto. Y esperamos que luego continúe la integración de todo el país. Y más o menos cuáles son los plazos que tienen o se han planteado para hacer todo esto en el país. La primera parte de hecho es este año. La segunda parte esperemos que hasta los primeros meses del siguiente año estamos todos en plazo. y esperemos que haya una siguiente fase que integre al resto del país y fronteras. Hay varias ciudades que ya se han aplicado antes como Tarija, como Potosí, ¿no? Sucre está en estos momentos, sabemos también en un proceso en el que esperemos acceder rápidamente a esta tecnología. Cosa que integremos al resto del país, Cochabamba. Integramos al país porque nuestro software es un software amigable. Permite la integración de todos estos sistemas de videovigilancia. También nos ayudan en el tema del tránsito, obviamente. Donde más ocurren hechos de tránsito es en ciudades. Entonces, en ciudades es donde se ve una especie de muerte lenta porque la gente se acostuma a ver en la crónica roja y dice, ah, ha muerto una persona. Si sumamos ahí está el grueso de los muertos. Tenemos que ser entonces más cuidadosos en las reglas de tránsito. Por eso el Ministerio ha planteado un proyecto de ley de seguridad vial. El proyecto de ley de seguridad vial implica medidas de seguridad para el conductor, para el pasajero y para el peatón. Todos involucrados con nuestra propia seguridad. Para eso hemos hecho acuerdos con el Ministerio de Educación. Dentro de la currícula que tiene la educación hay medidas preventivas. Y entre otras está tránsito. Cebras, semáforos, conservación de espacios, distancias, uso del casco, uso del cinturón. Es desguardo para los menores de edad que deben ir atrás. En fin, una serie de medidas que estamos poniendo en la ley de seguridad vial. Y estamos en una especie de consenso final. Como te decía, ya la mandamos en breve al Parlamento para que tenga su tracto parlamentario. Y podamos, quién sabe, tenerlo antes por si este proyecto de ley. Más o menos, ¿cuándo se está planificando? El proyecto, bueno, eso es el Parlamento. Nosotros tenemos listo el proyecto. Son detalles finales que se ajustan en un despacho. Pero estimo que ya el proyecto va a ser despachado estos días. El proyecto está terminado, consensual. Hemos trabajado todo un año para eso o más. Y hemos cumplido el mananto de la cumbre anterior. Entonces hemos hecho una serie de mecanismos. Las tarjetas de identificación del conductor con código QR, por ejemplo. Una serie de mecanismos que todavía tenemos que seguir trabajando con la sociedad. Con nuestros alcaldes, con nuestros gobernadores. Como gobierno nacional siempre queremos coordinar. Y lo que me agrada de este trabajo es que, por lo menos en lo que yo veo, nosotros no hacemos política con la seguridad. Trabajamos con todos. Trabajamos con Costa, trabajamos con Doña Solana Chapetón, con nuestros alcaldes de Villa, obviamente como gobierno nacional. Y no hemos tenido felizmente ningún problema. Y justamente también se ha estado seguramente definiendo muchos temas con todos ellos para responder inmediatamente a estas necesidades puntuales que tiene hoy la población. Hemos suscrito acuerdos con los municipios, sobre todo porque el GOL 110 demanda una inversión municipal, demanda el pago de datos, porque el beneficiario final es el ciudadano alteño o paseño. En ese sentido, si bien el gobierno está lotando de las cámaras de videovigilancia y todo el equipamiento que tenemos, hemos construido una red troncalizada de comunicación, por ejemplo, para que el BOL nunca falle y no se caiga, así falla un siniestro, así no hay energía, el BOL va a seguir funcionando para beneficio de la sociedad. Entonces eso implicaba hacer inversiones municipales. Se han hecho acuerdos, estamos cumpliendo los acuerdos, ellos y nosotros estamos en plazo también. Entonces creemos que es un proyecto bastante serio, exitoso y que felizmente hemos podido conducirlo con siempre. Existen problemas en la gestión. Pero si no existían problemas, pues sería una taza de leche y eso no es así. Claro, y sin duda seguramente la población va a estar muy agradecida por esta efectividad de los plazos primero, pero también sobre todo de la implementación de todo este sistema que en primera parte va a estar en la ciudad de La Paz y El Alto. Así es, cumpliendo además la normativa internacional, cumpliendo las directrices de la OMS, de la OPS, con el apoyo internacional, tenemos a la CAF, tenemos al BIT que nos apoyan en estos emprendimientos tan grandes, tenemos aliados estratégicos como la cervecería que nos apoya con los temas de responsabilidad social y empresarial, la Fundación Viva, hemos hecho una serie de acuerdos institucionales para que seguridad vial funcione como queremos que funcione, resguardando, priorizando la vida. Y por otro lado, el Bolsi, entonces, que es un proyecto nacional de inversión estrictamente nacional, con un crédito internacional, que esperemos los siguientes días esté en servicio de la población. Te puedo decir que las pruebas que hemos tenido, hemos tenido más de 3.500 llamadas el fin de los sábados, que es el día que más llamadas hay, es decir, el trabajo no es poco, es bastante. La estamos probando, está a prueba también de institucionalidad, la pericia, la experiencia de la policía y de nosotros como autoridades para responder la demanda social. Lo decía, la población va a estar muy agradecida, sin duda, por estas gestiones, no solamente desde la actuación del gobierno como tal respecto a esta agenda, sino de todo el cumplimiento de los plazos, pero también de esta agendación con otras instituciones que fortalece finalmente la institucionalidad. Seguro que sí, estamos confiados en el trabajo de nuestros amigos de diferentes instancias, amigos de nuestro gobierno, que nos han apoyado todos en conjunto, los ministerios, obras, qué sé yo, salud, todos se han puesto a disposición, hemos coordinado con ellos y agradecemos de antemano, porque una vez que se presente ya no va a ser proyecto, el Bolsi 110 va a ser un sistema integrado de seguridad ciudadana vigente en el país, empezando por la Paz y el Alto, y esperemos con esto subir del segundo lugar, que en este momento estamos en seguridad ciudadana, de acuerdo al latino barómetro, en la gestión 2018, pensamos que en el Bolsi 110 dar el salto cualitativo y posicionarnos en el primer lugar en los siguientes dos años. Es un desafío que tenemos como Estado, un mandato que tenemos con nuestro hermano presidente, que lo queremos cumplir, porque Bolivia necesita este redite, que demandaba a la gente, así que cuando hemos entrado a la gestión del gobierno, era el primer ítem que la gente pedía, seguridad, ha pasado a un cuarto o quinto lugar inclusive, porque han habido grandes esfuerzos en seguridad, y creemos que también es bueno reconocer las cosas que hacemos, buenas de nuestro gobierno, es una cosa realmente importante, tras muchas cosas que se hacen buenas, esta creo que destaca y queremos que siga así en ese camino, y ser los primeros en Sudamérica. Sin duda, buenas noticias, y además que nos quedamos con esos datos importantes de esta transformación que se está generando en el país. Muchas gracias, viceministro. Realmente a ti, muchas gracias y a ustedes por el espacio. Buenas noches. Y por toda la información además prestada. Hemos estado con el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, que nos ha acompañado en esta noche, y sin duda vamos a seguir dialogando de otros temas. Hacemos una pausa y tenemos mucha más información aquí en La Noche al Día. ¡Gracias!